Pelota que va a hacer en forma de lateral otra vez el equipo de Nacional quien la viene sacando es Lozano, Lozano va más atrás para Daniel Bocanegra Todo Nacional a excepción de Hichazo en campo deportivo va a venir al centro Largo busca a Damián y de golpe de cabeza la peinó para Zavala dentro del área ¡Gol! De Nacional Diego Zavala en el centro que vino lejano para Damián y que en la media luna cabeció y a espaldas de Tealdes y Colón tranquilamente Diego Zavala para rematar y castigar con un tiro punibundo de pierna derecha a Daniel Loverda en 17 minutos de esta primera parte comienza ganando el Tricolor Nacional 1 deportivo 0 Diego Zavala y la tranquilidad para el equipo de Recoba Dicen los libros que de un lateral no te pueden hacer un gol y fueron pocos toques porque vino el lateral del lateral vino el centro, el cabezazo que va hacia el costado y después Zavala que sacude el rebenque y ese rebencazo se mete en el arco en pocos toques de un lateral ante una defensa de Deportivo Maldonado Dormida Nacional se pone a ganar en el parque central e inicia con tranquilidad el ciclo Recoba Seguinos en las redes ArrobaFootballClubUI Alfaro que... Volvemos a la Delgado con Antón Porte vamos a ver, puede ser Darias, puede ser Alfaro quien ejecute esta pelota son 1, 2, 3, 4, 5 las camisetas del equipo Fernandino que están en el área que defiende Salvador y Chazo proceda, dice el árbitro, 41 minutos jugamos ya del primer tiempo centro cabeció Tealde al primer palo, le quedó Adelio Gol, 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 gol de Deportivo Maldonado de León en el centro que vino por parte de Darias cabeció en el primer palo Tealde despejó al medio, el marcador Tricolori logró puntear las pelotas de León en 41 minutos para que el balón tomara altura ante un Salvador y Chazo que se quedó abajo de los 3 palos la pelota le pasó por encima a la guardameta Tricolori se coló en el ángulo superior izquierdo para que en 42 casi de esta primera parte empate el Fernandino Nacional 1, Deportivo 1 Tealde por arriba empata la visita y no es la primera vez que a este equipo de Nacional a este, al de hoy al de este partido las pelotas por arriba las pelotas aéreas las pelotas cruzadas le complicaban la vida defendió mal Nacional una vez más la pelota quieta si se acuerda le dije en un córner anterior que no sabían cómo acomodarse que tenían dudas el despeje fue hacia el medio nadie cubrió ese despeje y apareció de León para puntearla y vencer la resistencia de un arquero que se quedó estático adentro casi del arco parado entre los 3 palos Seguinos en las redes arroba futbol club ui y ahora se dio a la vez muy bien señores ahora va a venir entonces este tiro libre para el equipo deportivo tremendo entonces el equipo de Carrasco Bailón que va a ejecutar al faro cuando vuelve la lluvia a centro sale mañana ¡Gol! 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 de Deportivo Maldonado apareció otra vez Elías de León en el centro que vino por parte de al faro no sale nunca y ya soy salió esta vez de manera errada lo anticipó finalmente de León para que de golpe de cabeza cabeceara y se colara ante el arco vacío lo da vuelta el equipo de Coito en 15 del complemento Deportivo 2 Nacional 1 Elías de León en segunda instancia esta noche si vos no sos un arquero que sale ¿para qué vas a salir si lo vas a hacer mal? hay que tomar decisiones que no sean equivocadas un de León en el parque central pero que no juega en Nacional se está transformando en figura gana Deportivo 2 a 1 Seguinos en las redes arroba fútbol club uy le va a pegar finalmente a la pelota el numerado con el 30 estamos hablando que va a ser Mezquida quien ejecute 6 hombres en el área va a venir el centro bien servido saca de golpe de cabeza el fondo tricolor o trilateral va a ser para el Fernandino estación de servicio Marné Limitada los esperamos siempre con una atención personalizada minimercado y con todos los servicios atendida por sus propios dueños abride José Valle Gordonis 38 55 casi Marné frente a tienda inglesa estación de servicio Marné Limitada aquí va a tener finalmente ahora en forma de lateral por parte de Alfaro se demora esférico que le va quedando ahora nuevamente a Mezquida Mezquida para Alfaro viene el centro pasado segundo poste salió mal arquero Spinelli gol gol de Deportivo Maldonado Claudio por Spinelli en el centro que vino a la zona del punto penal otra vez y ya su error la salida y volvió a ser anticipado por el delantero rival esta vez Spinelli la colocó contra el pano derecho subredex guardameta de River y Danubio 40 y en el segundo tiempo amplía la ventaja el Deport Nacional 1 Deportivo Maldonado 3 Claudio Paul Spinelli los 3 goles en jugadas que van por arriba en el equipo Fernandino sin lugar a dudas es una noche para el olvido del arquero Hichazo que no fue el salvador de Nacional que fue todo lo contrario que fue el verdugo de Nacional porque en sus errores un gol no sale cuando tiene que salir y los otros dos goles sale y sale mal mide mal y le cabecean en sus propias manos Nacional pierde con Deportivo Maldonado por errores propios más que por virtudes del equipo Fernandino Seguinos en las redes arroba futbol club